Hola, bienvenidos. Ya estamos un día más aquí. Y tengo a un perro aquí pegado, que lleva toda la tarde echándose una siesta, sin hacerme ni caso, y ahora de repente me trae una pelota. ¿Qué os parece? Lo más gracioso de todo es que mi móvil... ¡Au! Me ha mordido, gordita, en cuidado. No hace ruido. O sea, lo tengo siempre en silencio, entonces cuando le doy grabar no suena. O sea, de verdad, que a veces pienso que debe tener un sexto sentido perruno para saber cuando me pongo a grabar, porque es que no suena. Pero bueno, os pregunté, os estoy preguntando últimamente por la pestaña de comunidad qué vídeos queréis, qué os apetece, si os apetece no sé qué, si os apetece no sé cuántos, y bueno, la verdad es que estoy contenta porque hay bastantes votos, es decir, bastante gente está participando. No sé por qué este mechón se me separa del resto. Momento peluquería, perdón. Eso, bastante gente está participando y así como que me da la sensación de que hay como más feedback entre nosotros, de poder elegir qué leer y demás. Así que os pregunté qué os interesaba más y me dijisteis, bueno, el vídeo más votado de esa encuesta era el de abandonados y como ya tenía 14 libros abandonados, pues dije, pues vamos a hablar de ello, que además se me van a olvidar por qué los he abandonado y no es plan. Entonces eso, son 14 libros que he leído este año, bueno, que he leído, no he leído, quiero decir, 14 libros que he empezado a leer este año y que he abandonado por diferentes razones y en principio no voy a retomar. O sea, dudo muchísimo que alguno de estos libros los lea más adelante. Sí que a veces es verdad que hay alguno abandonado que dices, bueno, igual no era el momento, pero precisamente estos 14 es que sin pena ni gloria. Que obviamente puede ser que alguno de estos libros a vosotros os haya encantado, os parezca maravilloso o vete tú a saber qué, porque cada uno tiene sus gustos y su bagaje y está estupendo. Pero en mi caso, pues no, gracias. El primer libro que abandoné, y además lo abandoné con toda la intención del mundo porque no me estaba gustando nada y paso, fue Encuentros con libros de Stefan Zweig. Llámalo como quieras, ¿vale? Me parece que se pronuncia Zweig, pero no lo sé, seguro. Así que al señor Stefan, yo leí en su momento, hace ya bastante, la carta de una desconocida que me parece que está muy bien escrito, aunque me parece que la gente... Bueno, pero me parece que el final es una puta basura y que la gente lo romantiza muchísimo. Y es carta de una obsesionada. Es un libro muy problemático. No es un libro romántico, ni mucho menos. No me estoy refiriendo ya a lo de la romántica, al género... No, 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 me estoy refiriendo al concepto de amor en sus facetas. Es decir, llega un punto en que tenemos una obsesión malsana de llamar amor a cualquier cosa. Y amor, el amor en sí, tiene que ser algo bueno. Si no, no es amor. Y creo que eso deberíamos empezar a pensarlo más. Porque muchas veces se dice... No, claro, porque hay muchos tipos de amor, porque hay amores tóxicos, y amores vengativos, y amores malos... No, es que eso no es amor, entonces. Es obsesión, es venganza, es... Yo qué sé, querer controlar a otra persona, es celos, pero no es amor. El amor en sí mismo tiene que ser algo positivo. Cuando tú realmente quieres a una persona, cuando realmente amas a alguien, en sus distintas facetas, no solo en la romántica, quieres que esa persona sea feliz, quieres lo mejor para esa persona, quieres estar presente en su vida si le aportas. Y si no le aportas, pues aceptas no estar. Eso es amor. Querer que se hunda si no está contigo, no es amor. Querer destrozarla porque te ha hecho algo, no es amor. Conocerlo de dos minutos y montarle tu película en tu cabeza, no es amor. Es que, por favor, sinceramente, o sea, tengo que hacer un vídeo de ese libro, porque es que ese libro... Madre mía, es que me desquició. Me pasó como con el de la autoayuda del señor este japonés, que al niño lo hacen bullying porque la madre no ha perdonado a su padre, que yo dije, madre mía de mi vida, por favor. Pero bueno, que me voy por las ramas y no era eso de lo que estábamos hablando. No niego, bajo ningún concepto, que Estefan Suárez que escriba bien, porque escribe muy bien. O sea, es... Perdón, es que cada vez que muevo la cabeza me da sentimiento que me salgo de plano y no me gusta. A ver si así mejor. Escribe muy bien. Y este libro seguramente tenga su qué. Pero es que encuentros con libros. El mismo tipo de libro todo el tiempo, todo lleno de señores, todo lleno de la misma historia. Además, encima, se me hacía cargante todo el rato. Y fue como... Tengo mejores cosas que leer en la vida, sinceramente. O sea, ya leeré algo más de Suárez. Seguramente me lea la novela de ajedrez en algún momento. Pero... ¿Qué quieres que te diga? Además, ahora está en su momento cumbre. Porque como ya no están los derechos, ha empezado a publicar Loto Cristo. O sea, que yo os recuerdo que quien ha publicado a Suárez siempre pagando y preocupándose de hacer unas buenas ediciones y unas buenas traducciones ha sido acantilado. Hay que tenerlo en cuenta también. Que luego se nos olviden de estas cosas y luego nos quejamos de cómo está el sector editorial. Siguiente. Bueno, esto ya lo hablamos. Pero por si acaso. No terminé. Porque no terminé de leer. O sea, sí me leí el final, pero no terminé de leer el libro entero. La sociedad de Juliet de Sasha Gray. Es una basura. Es muy mal libro. No me extraña que no se haya conocido en ningún sitio. Si no sabéis quién es, Sasha Gray era una actriz porno. Una actriz porno súper top. O sea, llegó a top, top, top. Y llegó a top, top, top porque la industria del porno se dejó hacer. Bueno, se dejó hacer. Es que también es una mierda todo esto, pero bueno. Ella aceptó ciertas cosas en el porno para conseguir ser una estrella. Porque hoy en día, en el porno, si quieres ser una actriz top, tienes que pasar por el aro. Pero a niveles de violencia muy grandes. Porque se ha convertido el porno en eso. Que yo entiendo, y lo he dicho muchas veces, yo no me considero una persona puritana. No me lo considero, seguramente para según quién diría que no sé los cuantos. Pero yo no me considero una persona puritana. Yo no tengo ningún problema con los kings y las mierdas de la gente. El problema está en que en el porno, y en muchos relatos eróticos, y en conversaciones incluso con gente, la gente confunde cosas. Primero porque el erotismo y el sexo son muchas cosas. Y segundo, porque para que algo sea pornográfico, debería haber consentimiento. O sea, hay un tema muy grande, que una cosa es fingir que no hay consentimiento por ciertas fantasías. Y otra cosa es volver normal la brutalidad, la violencia, y el usar a las mujeres como objetos sexuales, de cuanto peor mejor. ¿Sabes? Es que es horrible. Horrible. Entonces, claro, esta mujer se ha hecho conocida por ser eso. Número uno top de actrices porno. Y yo cuando vi el libro, o sea, no tenía mucha esperanza. Pues es verdad que no. Pero tenía un mínimo de fe de pensar de, esta mujer ha pasado por todo eso. Se pondrá a hacer una historia, yo que sé, con un mínimo de perspectiva, ¿sabes? Yo que sé. Pues no. Y me jode, porque luego tienes a gente como Erika Last, que tiene una productora de porno, que es la que empezó un poco aquí en España a hablar del porno para mujeres. Que el porno para mujeres es muy gracioso, porque la gente cuando te habla de porno para mujeres, conozco a mucha gente que te dice, ¿y qué? ¿se casan al final? Y es como, es gilipollos. O sea, esa idea absurda de seguir propostando la idea de que las mujeres queremos que la gente se case, o que haya romanticismo y que todo sea con pétalos de rosa y sabanas de satén, es que no tenéis ni puta idea. O sea, las mujeres son seres sexuales exactamente igual que los hombres. O sea, no hay diferencia por géneros. Es mentira. Es social y es tabú. Nada más. O sea, no hay nada que haga que una mujer tenga X fantasías y un hombre no las tenga, o al revés. No. Obviamente aquí tenemos mucha mierda que nos han metido en la cabeza. Pero si no tenemos, si no contamos con esa mierda, si somos capaces de deconstruirnos y pensar, las fantasías sexuales y los kings que tienen hombres y mujeres no tienen nada que ver con su género. Absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y que se sigue perpetuando esa idea es absurdo, porque luego cuando vas a ver porno para mujeres, cosa que yo consumo de vez en cuando, simplemente es porno donde hay consentimiento, donde no hay violencia, donde la mujer no es un objeto, donde hay placer de ambos. Es que al final es como leer una novela romántica buena, sin que tenga que acabar bien, simplemente sea la escena de cava de la novela romántica. Ya está. O sea, es la misma tontería al final que me pasa cuando la gente se queja de la novela romántica como la gente que se queja del porno para mujeres. No son fantasías eróticas para mujeres. Son sitios donde simplemente la mujer no es un sujeto pasivo. Es un protagonista más. Pero tú ves porno para mujeres, y estoy absolutamente segura de que a muchísimos tíos les pondría exactamente igual o más, porque también hay tíos que te dicen es que a mí según que escenas porno también entras no me molan porque me da como mal rollo, no sé qué. Y estoy absolutamente segura como me pasa con la novela romántica. O sea, llega un momento en que dices tío, la gente no usa la cabeza. Y este libro es horrible, horrible. Porque es que sigue perpetuando la misma idea y el mismo rollo de como que al final es lo de siempre, ¿no? El erotismo solo puede ser BDSM y hostias y violencia y sumisión. Y ya está, no hay más cosas. Y luego siempre tú alrededor de los tíos. O sea, las mujeres aquí, o sea... Yo no sé qué tipo de mujeres ha conocido esta gente o dónde se ha movido ella más allá del porno o qué. Pero yo no conozco mujeres que fantaseen con semen. ¿Sabes? O sea, en general, las mujeres no vivimos ni fantaseamos alrededor de los tíos y de su semen y de pasárnoslo por la piel ni beberlo ni X cosas. O sea, no funciona así. Y veía... Yo leía esto y es que me daba entre rabia y risa. Porque era como... Esto es absurdo. Y claro, que una persona que ha pasado por... Lo que ha pasado a Sasha Gray, porque seguramente ella cuando se dé cuenta y analice todo lo que ha pasado va a flipar. Si quiere, en algún momento. Que escriba esto me pareció prácticamente casi ofensivo. Así que mejor no os acerquéis ni con un palo. Ya os lo digo. Y de una mierda a otra grande. La chica de servicio Tientame, de Patricia Geller, el primero. Es una basura. Es otra basura de libro de estilo... Es que además no es ni dar romance. Porque es que es una chica que entra a trabajar en una casa y el niñato rico de la casa quiere hacer con ella lo que le da la gana. Y es vergonzoso. Y es lo de siempre. Es que si vamos a hablar de abusos... Es que es muy fácil. Si queremos hablar de abusos, hablemos de abusos. Queremos hablar de violaciones, de secuestros, de trata de personas, de todo eso, de puta madre. Pues entonces no pueden ser novelas románticas, no pueden estar dentro de novelas románticas, eróticas, ni mucho menos. Y tienen que hablar de toda esa mierda con todo lo explícito que tú quieras. Pero ahí... Mételos en narrativa, mételos en policía que a terror... Depende de cómo vayan. Vale. Eso es un gran tema. Luego, si queremos hablar de kinks y de gustos y parafilias y cosas... ¡De puta madre! Pero entonces tiene que haber consentimiento. Tienen que ser dos personas adultas que hacen eso porque les da la puta gana. Y tienes que dejarlo claro desde el principio. No, no. Es que a mí me mola que me ahoguen. Bueno, pues de puta madre. No, no. Es que a mí me mola que me peguen y me hagan daño y me hagan sangrar. Bueno, pues de puta madre. No, es que a mí me pone que me maten y me dejen en un sitio y me claven agujas. ¡Pues de puta madre! Es que me da igual. O sea, obviamente hay cosas que a mí no me van a gustar y yo ya decidiré si las quiero leer o no. ¿Vale? Porque eso es como ir a un local de intercambio de parejas o de BDSM o lo que sea. Si tú no te gusta eso, pues no vas. Ya está. Pero no te preocupa. Ahora, una cosa es un local de swingers, un local de BDSM, una mazmorra y otra cosa es un sitio donde secuestran a mujeres y les hagan cosas. Porque entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Y me toco a los cojones que en romántica muchas veces se juntan las dos cosas como si fuera lo mismo. Y no, no es lo mismo. Y eres una puta mierda de señor dominante o de señora dominante. Lo que pasa es que como los señores dominantes no existen en la novena romántica pues nos reímos todos. Pero si eres un amo dominante, eres una mierda de amo dominante y lo que eres es un maltratador, si te importa tres pepinos lo que le pasa a tu sumisa. ¿Vale? Ya está bien. Es que es ofensivo para la comunidad de BDSM, tío. Y yo no lo practico ni me interesa porque no es mi rollo. Pero es que me parece ofensivo. O sea, una persona que sea dominante que recordemos puede ser lo mismo un hombre que una mujer. Exactamente igual. Es más, en España hay más amas que amos. Datito. Nunca va a hacer nada sin el permiso de su sumiso. Nunca. Jamás. Van a hablar las cosas, se van a estremecer unos límites, va a haber unas palabras de seguridad, etcétera, 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 etcétera. Y se hace por placer mutuo. Que haya gente que no quiera entender y no le dé la cabeza para entender que a alguien le pueden gustar cosas que a ti te parezcan humillantes, horribles, o incluso tortura, es tu puto problema, de tu puta mente cerrada. Pero siempre que haya consentimiento esas otras personas que hagan lo que quieran, tío. Pero lo que no podéis hacer en las novelas y lo hacen muy a menudo es aprovechar eso para meter a gente que voy a hacer lo que me dé la gana contigo y al final como tú te vas a correr no pasa nada. No, perdona, sigue siendo violación, sigue siendo abuso, sigue siendo maltrato, no funciona así. Una persona no se hace sumisa o sumiso porque viene alguien y lo obliga. No funciona así. Lo entendemos. Es que no es tan difícil de entender, tío. Y siempre está con el morbito y la línea esta de mierda de bueno, pero es que acaba tal y es lo que hace mucho el dark romance, estar en esa línea de mierda, de seguir perpetuando la idea de que si a ti te están haciendo algo que tú estás diciendo que no, pero al final tu cuerpo responde y te corres, es que sí que querías porque en verdad es una guarra y te está gustando. Y lo que acabamos haciendo es normalizar y blanquear violaciones y acabar poniendo hijos de puta a hijos de puta como protagonistas que al final acaban bien y tienen un final feliz. Y eso es enfermizo. Enfermizo. Me importa tres mierdas que lo llamas dar romance. Es enfermizo. No, que esté etiquetado no hace que esté bien. No lo hace. Ya está bien. Tío, me he pasado la vida. O sea, yo he escrito muchísimo relato erótico. He escrito muchísimo. Llegué a tener casi un millón de visitas en todos relatos. En mi perfil. ¿Vale? Y he leído mucho también. Y hay muchos kings y muchas mierdas y gente que le gustan cosas muy exageradas y muy depravadas para la sociedad normal. Pero está de puta madre. Pero si te gusta, te gusta. O sea, hay gente a la que le gustan cosas extremas. Extremas. Pero le gustan. No se las obligan a hacer y al final cómo se corren o cómo se excitan o cómo no sé qué tal. No, 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 no. Y esto es muy serio. Y lo peor es que lo escriben mujeres y lo leen mujeres. Y aquí no pasa nada. Porque seguimos con el tabú y las mierdas y buscamos el morbo de manera muy problemática. Y al final yo creo que la gente no acaba entendiendo las diferencias. Porque tú vas a todos relatos y te pones a leer cosas de sadomasoquismo y hay cosas súper turbias. Súper turbias. Pero hay entre comillas tú ahí entras sabiendo. O hay, por ejemplo, hay una de esto que es no consentido. ¿Vale? Y tú sabes a lo que vas. Porque entras a todos relatos que son relatos eróticos en una de esto que es no consentido. Y tú sabes a lo que vas. Vale, pero es que hay muchas de estas que están catalogadas como novela romántica. Y me toca los huevos. Sinceramente. Me toca los huevos. Y ya está bien. De verdad. Y es que el discursito de bueno, que cada uno escriba lo que quiere y cada uno lee lo que quiera. No. No. No funciona así. No funciona así. Esto es muy serio. Ya sé que lo lee gente adulta. Bueno, que bueno. Vamos a dejarlo porque anda que no hay libros hoy en día que se están publicando en juvenil que agárrate. Agárrate. Porque más encima en este país juvenil son 12 a 14 años. Y hay cada cosa en juvenil que dices la Virgen y está catalogado así. Y te vienen niñas de 14 años a pedírtelo. Y tú flipas en colores. Y claro, los padres no lo saben porque la cantidad de padres que no saben ni lo que leen sus hijos. Pues ¿pa' qué? Las librerías se las sudan y a las librerías se las sudo también. Y entramos ya en un círculo y luego pues eso. Mujeres adultas que leen esto y te dicen bueno, da igual es ficción. ¿Y eso qué justifica? O sea, de verdad. O sea, sigo sin entender el argumento de es que es ficción. Y o sea, que en un libro que es ficción a una mujer la secuestren y la violen repetidas veces y al final se acabe enamorando o la síndrome de Estocolmo de la persona que la ha violado porque el pobrecito es un señor traumado y acaben juntos ¿qué más da que sea ficción? Es enfermizo. No está bien. Es que es ficción. ¿Y? Y la gente le dice bueno, pues entonces ¿por qué lees psicópatas? ¿Perdón? Yo cuando leo Aníbal Lecter que me encanta alguien me está diciendo que Aníbal Lecter sea maravilloso. ¿Alguien me está diciendo que Aníbal Lecter merezca todo y que tenga un final feliz y sea todo fantástico y fabuloso? Es decir ¿entendemos el concepto de lo que es una novela romántica? No sé es que de verdad Entonces pues pues nada Luego intenté leer para el marzo asiático perdón que no puede ser hija única de mi mi ASO y sinceramente lo abandoné porque me aburrió o sea no voy a decir que sea lo peor que he leído ni le haría nunca reseñas simplemente es que llevaba como no sé un tercio o así del libro y me aburrió y dije pues si llevo un tercio me está aburriendo esto tendría que ser un thriller que me bueno un thriller una novela negra que me atrapara y no me está gustando pues lo dejamos y ya está no es mi rollo punto pelota Luego intenté leer un dos a ver tres cuatro cinco seis siete siete en abuelas románticas que no me han convencido especialmente pero bueno vamos a ir una por una intenté leer algo contigo de Patricia Miller pero es que no no me convenció nada o sea el 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 estilo de historia por así decirlo es que no es nada mi rollo entonces dije mira para seguir leyendo y acabar echando sapos y culebras que se dice un poco digo lo voy a dejar y ya pruebo con otra porque Patricia Miller la publicaba versátil y que ya leí algo de ella digo voy a dejar este que sé que no me va a gustar porque es que no y vamos a ver si con otro mejor pero este es un no rotundo y con amor sin fin lo que pasó fue que yo tenía este libro apuntado hacía muchísimo tiempo lo pedí en la biblioteca y lo empecé a leer y tal y es que me daba igual o sea es una de esas novelas románticas que si me hubiera acabado hubiera sido un 3 y pero olvidable porque literalmente ahora me acuerdo de lo que viene siendo 0,2 de este libro sinceramente o sea intenté empezar a leerlo como 7, 8, 9 veces llegué como al capítulo 7 o 8 no sé muy poco y dije si es que me está dando todo igual no conecto para nada con el estilo ni con los personajes ni con lo que me van a contar me leí bien la sinopsis y tal vi las puntuaciones y dije ¿pa' qué? y lo dejé sinceramente no tiene más luego cogí de la biblioteca el del esclavo de Velázquez el estilo del esclavo retratado por el pintor de Reyes de Fernando Villaverde y la verdad es que no me convenció nada o sea llevaba como la mitad y no estaba viendo la época no estaba viendo Velázquez no estaba viendo parte histórica era como que no sé igual fui yo que no supe conectar con la obra pero no como que me parecía todo como muy de mentira como muy falso como muy tal y no entraba para nada en el concepto y a mí me encanta Velázquez y dije mira no estoy conectando nada con esta historia me gusta mucho Velázquez me gusta mucho la época entonces mira si no conecto pues no conecto lo dejamos y ya está porque para qué ¿sabes? luego este es muy fácil empecé a leer La maldición del castillo de Teresa Medeiros y no me estaba convenciendo la protagonista me parecía bastante insoportable y ya había leído yo más de Teresa Medeiros como no sé cuatro o cinco horas he leído y la mayoría tampoco me han encantado hubo uno que sí me gustó mucho que lo tengo ahí pero el resto tampoco me han maravillado entonces dije si ya de por sí es una autora que no me termina de encantar y este inicio del libro no me está gustando y la protagonista no me está gustando pues a otra cosa mariposa que tengo mucho que leer ¿sabes? luego hacía mucho tiempo que tenía apuntado cómo ligar con un duque de Megan Mulry pero por alguna razón yo pensaba que este libro era de época y no lo es y ya cuando vi de qué palo iba dije vamos a dejarlo porque no me va a gustar porque vosotros sabéis que yo con la contemporánea de él por sí no conecto muy bien pero es que más encima todo el tema de a mí ligar con un duque o sea liarme con un duque en época pues sí pues sí o sea no es lo que más me gusta del mundo yo soy más de bajos fondos la verdad lo sabéis pero vale pero aquí es como es que a mí el rollito este de inglesito con título y jiji jaja no me va nada no me va nada entonces como no me va pues lo dejamos y así pues no pierdo el tiempo y ya está ¿sabes? ¿para qué voy a decir más? un poco lo que me pasó con Cristian Higgins y de Cristian Higgins he salido ya pues eso tres o cuatro libros y siempre son tres de cinco siempre son tres de cinco este estaba en todas las listas de mejores novelas románticas bla 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 yo llevaba un rato y es el típico libro de pueblo de personajes y de y de simpáticos que al final es como una peli de tarde de Antena 3 bonica de comedia romántica y ya está y dije si es que todos los que me he leído me han parecido tres de cinco no tiene nada del otro mundo los personajes no me están pareciendo nada del otro mundo y los ocundarios tampoco pues lo dejamos y lo dejé un poco como Ganset Island pero peor y yo pensé pues que para Ganset Island me leo Ganset Island o me leo Friday Harbor ¿sabes? no necesito esto luego empecé a leer Sin corazón de Mary Ballok porque a Mary Ballok la he leído más veces y porque además es que estas portadas de Titania de Mary Ballok es que son muy bonitas y dan ganas de decir si me gusta me lo compro porque son unas portadas muy bonicas y Mary Ballok es una buena autora y después mira pero es que sin pena ni gloria total o sea yo creo que con este llegué casi a la mitad o así que a ver es verdad que tampoco soy yo la persona más fan de Mary Ballok es decir Mary Ballok me ha gustado pero tampoco me ha enamorado no soy aquí yo buah buah que maravilla Mary Ballok pero es que este libro uno de tantos que también es verdad que con la romántica histórica pues lo que pasa muchas veces que cuando lees tanto como he leído yo pues ya muchas tramas te suenan ya las has leído se parecen a otras y me daba un poco igual por no decir mucho igual y me estaba leyendo a laiz que este me estaba leyendo el de Corazones Errantes que me gustó un montón y claro las comparaciones son odiosas luego me empecé a leer el de Muy lejos de aquí contigo de Ana María Draguía que este es el único de toda la serie que sería capaz de volver a intentar pero es que no me estaba convenciendo no sé no sé si son si hay dos parejas diferentes y historias y tal y es que me daba la sensación de que iba a ser el típico libro que no es una novela romántica es una novela como de de vida ¿no? de contarte esta parte y luego esta parte y la parte de este personaje y la parte de este y no me apetecía nada en este momento leer algo así entonces dije pues lo dejo pasar porque sé que si me obligo no me va a gustar entonces es el único que sería capaz de leer más adelante pero también te digo no creo que me esté perdiendo nada del otro mundo para mí o sea no porque me parezca un mal libro sino porque no es mi tipo de libro yo este tipo de libros no los disfruto especialmente y luego dos mangas que cogí que no los terminé porque me empecé a leer La casa de los insectos y me leí el primer relato y es que me pareció una fumada mental o sea es el típico terror japonés de tomar drogas y dices te has tenido que meter buena mierda y por eso estás escribiendo esto porque no sé entonces entre que el dibujo no me estaba gustando que vale que es terror pero es que el dibujo era como ajá que la primera historia me pareció de risa de risa y luego que no mejoraba que dije mira vamos a dejarlo es verdad que yo no soy la persona más adecuada para ¿cómo se dice esto? para admirar el terror sobre todo el horror el terror aún lo llevo medianamente bien el horror lo llevo regulenche la verdad las cosas así fantasiosas las llevo un poco mal soy un poco hater sin querer pero es que me da risa es que entonces claro yo entiendo que el terror tiene que dar miedo y a mí me da risa porque es que es como venga hombre y con este me pasa un poco así que yo pensaba lo que sabéis fumado para escribir esto entonces dije vamos a dejarlo y este pues igual a Nelly le gusta mucho pero a mí no o a David ¿sabes? y el último que leí porque además es una saga fue el de sí soy una araña ¿qué pasa? no lo terminé porque es que es una chica que se despierta siendo una araña yo pensaba que iba a ser más un rollo en plan la chica yendo al colegio no sé qué le pasa algo sin muerte en araña sabes rollo como el panda rojo de Disney pero no no es en plan ella se despierta y es una araña y estaba con un montón de arañas en un sitio y es que no le veo el qué a la historia era como ¿y a mí qué me importa tu vida? ¿sabes? entonces como yo ya estaba en el mood ¿a mí qué me importa tu vida? pues digo pues si a mí estoy en plan gritando ¿a mí qué me importa? pues ¿para qué lo voy a leer? entonces pues lo abandoné y ya está ¿para qué más? y nada eso que estos son los libros que he abandonado si habéis leído algunos ha gustado yo que me alegro o sea no pasa nada pero para mí son un no como una catedral me ha quedado el pelo bien pero me ha quedado un poco raro ¿no? me hace gracia porque por arriba se me ve muy planchado y por abajo me hace como ondas pero bueno pues eso estos son mis abandonados de este año nada ponedme abajo ¿habéis abandonado algo este año? ¿habéis abandonado algún libro en 2023? si es así pues ponedme ¿cuál es? y si no es así o no sabéis qué poner o estáis los típicos que me veis siempre más bonitos que sois pero no sabéis qué comentar y os recuerdo que comentar ayuda mucho a la visibilización del vídeo dejad un emoticono de arañita ¿vale? una arañita o un insectillo de lo que una mosca una abeja un yo que sé algo de eso ¿vale? y nada que os quiero mucho que espero que estéis bien yo me estoy cuidando ¿vale? que es importante y nada como yo siempre activante de sangre y de médula soy buena gente mándame el tiempo y ponernos en tu vida y se va a flip ¡Nosiano! ¡Nosiano!